Hacen un video de llame de gas! ¡Yupi! ¡Yupi! Yo voy a pasar, voy a encontrar y luego... Alejandro, no sé si voy, se va a pasar... ...ponga a ver, o mañana, ok? Ya, empiezo a dormir mejor, ok? Me voy a contar... ¡No! No puede ser, Alejandro me muero! ¡Enexandome muero! Yo voy a enseñar unos 7 o 8 ositos, porque es uno de mis videos... ...de mis videos, pero... No creo que llame de Alejandro! Alejandro! ¡Alejandro! ¡Es Alejandro! ¡Es Alejandro! ¡Es Alejandro! ¡Lo mismo! ¡Ay! ¡Me veo mucho la voz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay un pico! ¡Ay un pico! ¡Me va a picar! ¡Me va a picar! ¡Wiii! ¡Jaja! Yo llegué a lo molestulo... ¡Tu, tu, trillo! ¡Ay, en un pico! ¡Terry, tu, trillo! ¡Nos veo tuve... ¡Doy tuve! ¡Ah, että te mлючens! Pesi mi no hace no por ti ¡UIl! ¡E lele! ¡Te! ¡E in! ¡Wiiihins!!! ¡NOOOOOO! 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 ¡Pero paelito! ¡Pero! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Ay, osito! ¡Qué siento! ¡Ay, osito! ¡Pero, vengan! ¡Por qué, vengan! ¡No! ¡No me vengas de morir! ¡No me vengas de morir! ¡Por qué, vengan! ¡Osito! ¡Ay, me callo! ¡Pero, osito! ¡CALLO! ¡KONISHUWA! ¿KONISHUWA? No sé qué se diga, pero ¡KONISHUWA! ¡Ay, osito! Aprendiendo a hablar japonés y no sabe qué es ¡NOOOOOO! ¡DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD ¡Miauricio! ¡Miauricio! ¿Dónde voy a decir? Sí... ¡Sí a la bala! ¡Soy el señor miauricio! ¡Sí a la tercera! ¡Sí a la tercera! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Y tú le hiciste a la sexta! ¡Entonces amigos! ¡Bye! ¡Miauricio! ¡Y osito pa'y osito!